Pascuales celebra lo grande en las fiestas julianas, con un mega concierto variado donde todos los artistas pusieron a bailar, jóvenes, adultos y niños. Estos tarimasos se realizan todos los sábados en diferentes sectores de la ciudad y así celebrar los 482 años de la fundación de Guayaquil. Que lo disfruten sanamente en compañía de su linda familia, agradecidos, esta ciudad nos acogió hace muchos años y siempre contentos de poder aportar desde diferentes sectores para el progreso de la ciudad. La invitación queda hecha, celebremos nuestras fiestas julianas, porque Guayaquil lo hacemos todos. A toda la gente de la Gobernación de Guaya, mil gracias. ¡Wesigui Yandel! Saludos para toda la gente. ¡Un con Chandel!